Vamos a dar inicio a la capacitación. Los invito, por favor, que como nos estamos ahorita saludando desde el chat, si tienen alguna duda, si quieren que hagamos algún, este, aclarar algún, alguna duda, comentario, quieren que hagamos algún ejercicio de, o ya tienen a lo mejor alguna cotización, algún pasajero ya te pidió alguna cotización de un barco, podemos hasta hacer ese ejercicio para que vean que es fácil de ocupar esta herramienta. Y estoy al pendiente del chat aquí en la parte inferior. Entonces, pues como les comenté, vamos a dar inicio a la herramienta. ¿Qué es Acuotic? Lo voy a leer tal cual. Acuotic es una plataforma que está enfocada solo para el sector de los cruceros. Acuotic cuentan con más de 14 compañías navieras y, pues bueno, Acuotic cuenta con 6,500 salidas de crucero diarias. Entonces, tenemos la información cargada en esta plataforma de todas estas salidas y todos los puertos de embarque que hay alrededor del mundo. Y ustedes van a poder ver que vamos a tener los precios o el itinerario, lo vamos a tener a la mano, lo vamos a tener muy rápido, vamos a poder encontrar nuestra información en menos de 5 segundos. Bueno, aquí pusimos que vamos a hacer hasta el ejercicio de que es muy rápido ocupar Acuotic desde internet, desde nuestra plataforma, solo podemos hasta entrar sin tener el acceso o ya cuando les generemos su acceso de sus usuarios van a poder ver que es muy fácil y muy rápido. ¿Cuáles son las navieras también? Vamos a pasar a ese paso de cuáles son las navieras que nos están permitiendo reservar directamente en la plataforma. Vamos a poder tener esta oportunidad de reservar directo. Yo no tengo que tener el contrato con cada naviera y cada sistema. Todo lo vamos a hacer por medio de la plataforma de Acuotic. Aquí les estoy dando clic para que vayan viendo todas las navieras que vamos a tener. Royal Caribbean, Celebrity, Asamara, Pullman Tour, Carnival, Noruella, Princess y MSC son ahorita los ejemplos o las navieras que vamos a poder tener acceso y hasta hacer la reservación. Estoy viendo una duda, Miriam García, me comentaron que en agosto Grupo Vidanta va a tener un crucero en tierras mexicanas. Sí, toda la información de los cruceros y por grupo, porque sí, aquí están cargadas las navieras ya como por grupos, vamos a poder darles la información. De hecho, cuando tenemos alguna novedad o estamos lanzando o esta naviera está lanzando nuevos recorridos o itinerarios, como el que pasó de Acapulco, este itinerario también que se le hizo mucha difusión, nosotros siempre les estamos dando toda esta información por medio del departamento de cruceros. Aquí, Miriam, si gustas, por medio de un correo electrónico podemos solicitar la información de este crucero que indicas que va o recorre, el recorrido es hacia tierras mexicanas, lo podemos solicitar para checar que hay en agosto. Con mucho gusto podemos dirigir la solicitud para que te manden la cotización, ya si necesitas una cotización final, porque aquí en Aquatic ahorita les voy a mostrar todos los itinerarios y todas las navieras que ya están cargadas con Aquatic. Les voy a mostrar aquí los cuatro videos que ahorita tenemos ya cargados y están tanto en este link que ahorita lo les voy a mostrar, para que ustedes aprendan a utilizar la herramienta de Aquatic. Lo principal, o a veces nos sucede mucho, es de que cómo voy a poder entrar con mi contraseña, cómo voy a saber utilizar mi contraseña. Entonces, entramos a este link. Les voy a mostrar las cuatro pantallas, pero les voy a pasar por medio de la presentación el link directo. De hecho, todo esto está desde YouTube. Tengo este de cómo cambiar mi contraseña. Estos videos duran muy poquito, si alcanzan a ver. Este dura dos minutos con 40 segundos. También tenemos en el lado derecho, cómo encontrar información sobre las navieras y sus barcos. Ese sí está un poquito más grande. Ese está en 7.30 minutos. Cómo encontrar toda la información sobre destinos y puertos. Dura 4 minutos 35. Y el último video es cómo realizar una reservación en línea. Entonces, tenemos estos cuatro videos que van a estar de la mano. Y estos videos es para que nosotros, si en algún paso me quedó duda, me quedó alguna información, le puedo regresar y puedo estar dándole clic ahora ya a la información. Estos videos van a estar ahí en YouTube. Y los invito a que lo podamos entrar a ver. Miren, este ya está en grande. Aquí está el link, el link de cada producto, de cada video. Los cuatro los tengo aquí en grande, pero también se los vamos a poder compartir. Ahorita les enseño desde YouTube, donde los van a poder visualizar. Entonces, tenemos los cuatro videos, como les mencionaba, va por tiempos. Ustedes van a poder entrar al que quieran revisar. Y esta es la liga, esta es la liga que yo los invito a que tengan en cuenta. Esta es la liga directa de todo Megatravel. O sea, es como vamos a poder accesar a la plataforma. Podemos hacerlo desde esta liga o también vamos a poder accesar desde el... A ver, permítanme, me están informando que no se ve la pantalla. A ver, vamos a... Gracias, gracias por escribirme en el chat. Déjenme regresar a todos los videos. A ver, listo. Espero que ya estemos viendo la siguiente pantalla. Y ahora sí. Si están viendo mi pantalla, me informan. Creo que ya, ya todos estamos viendo la pantalla de Acuatic. ¿Qué es Acuatic? Gracias, Gaby. Melina, lista. Muchas gracias. Qué amables. Gracias por estar aquí al pendiente. Sí, tenía como la pantalla en pausa, pero ya lo tenemos. Tere, gracias. Tere Fernández, muchas gracias. Esta es la información que les acabo como de leer porque el significado de Acuatic de todas las navieras con las que vamos a poder estar trabajando. Veo también una duda. De una vez la voy a contestar. Grisel, una pregunta. ¿Nos pueden pasar después los correos de los expertos? Sí, sí, claro. Por mucho gusto. Te puedo mandar a tu correo electrónico todo el directorio y lo tenemos por departamento. Ahí vamos a poder ubicar de todo Megatravel, todos los vendedores y siempre la supervisora o el supervisor va a aparecer al inicio del listado. Siempre viene como encabezando la lista y hacia abajo ya vienen los vendedores. A todos, con mucho gusto, al finalizar la capacitación, les mando el directorio. Claro que sí, con mucho gusto. Pues, bueno, esto fue lo que ya les leí. ¿Y qué es Acuatic? Pues, bueno, a grandes rasgos es como un globalizador de cruceros donde ustedes van a poder encontrar más de 6,500 salidas y, bueno, hasta los 4,000 puertos de embarque que tiene en sistema para que sea más rápido. Ahora sí, aquí deben de estar visualizando cada logotipo de cada naviera de las que hasta ahorita tenemos permitidas en Acuatic, donde ustedes van a poder reservar. Esto es directamente en la plataforma. Estas navieras son las que nos van a permitir hacer el proceso hasta de la reserva final. Y ya te van a estar asignando un número de expediente para que se dé continuidad con mis compañeros de cruceros para lo de tus documentos. Porque al finalizar el paso de Acuatic es de que reservas la cabina, le cae un correo electrónico a mi departamento de cruceros para saber que ya está hecha una reservación y saber si es efectiva. Y empezar con el proceso de los tiempos límites, la naviera, lo del formato de pago, la liga para el pago. Entonces, vamos a mostrarles ahorita cómo están esos procesos y estos 4 videos que les comentaba, que cómo podemos entrar desde YouTube, podemos ver cómo cambiar mi contraseña, podemos también encontrar de cómo vamos a, son 4 videos únicamente, cómo encontrar información sobre las navieras y sus barcos, también vamos a ver cómo encontrar toda la información sobre destinos y puertos y cómo realizar una reservación en línea. Todos estos videos les voy a dejar las ligas, están aquí en la presentación, pero también esa presentación se las vamos a poder compartir. De hecho, sé que también desde Café Megatravel vamos a estar subiendo más guías, guías rápidas, y todo esto es para que ustedes lo tengan a la mano. Bueno, entras a Café y dices, ok, no pude conectarme en esta capacitación, pero tengo ya estos videos, tenemos los videos de las capacitaciones como esta, que esta capacitación la estamos grabando, y también otras capacitaciones que se han quedado ahí desde Café Megatravel las tenemos disponibles. Vamos a entrar a los 4, estos son los 4 videos con la liga, y hasta aquí es donde me había quedado. Para informarles que podemos accesar a su cuenta es muy fácil, puedes entrar solamente con esta liga o esta dirección para que entres directamente al sistema de Aquatic desde tu buscador. Puedes irte a Google, escribes toda esta liga, pones Aquatic y entramos a la plataforma. Ya cuando vamos a estar con nuestro acceso, vamos a hacer el paso de cómo entrar desde mi usuario, desde mi cuenta también, pero aquí lo importante es que ustedes vean que ya les debe de aparecer, cuando ya estás registrada o ya estás registrado, tienes que ver que te aparezca el logotipo de Megatravel y te aparece nuestro número telefónico del call center. Con estos dos datos, con esto te vas a poder percatar de que ya estás conectada. Estos dos son indicativos de que ya te conectaste a la sesión. Y esta es la liga completa con la referencia de la Liga de México, que estamos ya por medio de Megatravel. Entonces, esto es para accesar a mi cuenta. Les quise mostrar desde también, desde Café Megatravel hice mi acceso. Entré a Café Megatravel, entro al menú principal, y puedo observar que desde Café Megatravel tengo también el de cotizador. Solo por darle el clic aquí, ya también me va a dirigir directamente a la plataforma de Aquatic. Entonces, estos dos pasos o estas dos herramientas nos van a servir mucho para que ustedes puedan tener el acceso directamente. Entonces, hasta ahorita no sé si tengan alguna duda, quieren que aclaremos algo porque ya nos vamos a pasar a la herramienta o al, ahora sí, al directo a la página web para que veamos cómo está este proceso y hagamos los ejercicios de tanto cotización como hasta de reservación. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que ahorita revisemos alguna información? Con gusto, indíquenme y yo estoy al pendiente leyendo el chat. Viviana, gracias. Estoy leyendo tu pregunta. ¿Incluye Disney o hay navieras que seguimos cotizando aparte? Tenemos Disney Cruise Line, sí lo tengo aquí en Aquatic, pero esa naviera no me permite hacer la reservación desde Aquatic. Disney Cruise Line me va a permitir hacer la búsqueda, ver los interiores del barco, todas sus rutas, toda la información detallada de la naviera, pero no me va, solo me va a permitir hacer una cotización. La reservación no. Esa naviera, recuerdan que les regresé como los logotipos, esas son las navieras que hasta el momento ahorita nos están permitiendo hacer solo las reservaciones y cotizar todas, todas, todas las navieras fluviales, las navieras de lujo y todas las navieras que conocemos, ya nos están permitiendo hacer cotización, solo la cotización. Melina, a ver, vamos a checar, había una, no sé si escribí, a ver, Melina, ningún, todo ok, gracias. Gracias, Viviana, no sé si hasta ahorita la respuesta sí se te quedó clara. Ok, gracias. Listo. Entonces, sobre esto ya me voy a pasar a la, ahora sí, a la plataforma de Aquatic para que veamos que es un proceso muy fácil. Voy a hacer también hasta el ejercicio desde Café Megatravel para que vean que es más fácil entrar desde ahí. Me estoy saliendo de la pantalla. Miren, voy a entrar a mi usuario de Café Megatravel. Nos vamos a ir siguiendo para que vean que es muy fácil entrar. Ahora, los invito a que entren a su usuario de Café Megatravel para que vean que es muy rápido el darle un clic al botón y con eso vamos a pasar. Sí, exacto, Viviana. Nuestros compañeros de cruceros, ellos son los que te están dando ahí la información, están como mis compañeros del departamento de cruceros. Ellos les van a estar dando el apoyo y ya el seguimiento a la reservación, directamente a la reservación. Listo. Estoy entrando ya a Café Megatravel. Ya entré con mi acceso y luego, luego en el menú de inicio me aparece el de cotiza online aquí. Listo. Ya estoy entrando. Vamos a dar la oportunidad que sé para que entre a mi sesión. Y vamos a poder entrar aquí. Déjenme salvo todos los videos que tenía abiertos para que sea más rápido el acceso. Permítanme. Y aquí estoy. Ahora sí. No, es que tenía antes abiertas las páginas y no, no quiero confundirse. Entonces, aquí estoy. Voy a entrar a mi sesión. Vieron que directamente desde Café Megatravel me mandó al usuario. Miren, vamos a hacer el ejercicio antes de entrar a mi acceso. Desde aquí, solo por dar Café Megatravel, yo ya desde este punto estoy con el logo, estoy dentro de la oficina o, bueno, ya estoy desde el buscador de México. Y ya desde aquí voy a poder entrar a buscar los cruceros. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de que nos preguntaba Viviana, Disney Cruise Line. De Disney Cruise Line, a lo mejor no tengo el rango de fechas, pero sé qué naviera es. Entonces, ya con eso vamos a empezar a buscar la información de esta naviera en específico. Disney Cruise Line nos está indicando que tiene todos estos barcos. Entonces, cuenta con 283 cruceros para esta naviera. Y a lo mejor vamos a, ya tenemos como cotización, vamos a poner el ejemplo de una familia que se va a ir en verano. Y ellos quieren el itinerario, quiere que les mostremos itinerarios de cuántos días. Entonces, vamos a entrar con Disney Cruise Line. Todavía no me sé el nombre del barco, pero sí me sé las fechas. Entonces, mis pasajeros se quieren ir a partir del, vamos a ponerle desde el 10 de julio hasta agosto. Hasta el 10 de agosto. Ellos tienen ese rango de fechas y le voy a aplicar. Desde el lado izquierdo, si están percatándose de la información, tengo Disney Cruise Line. Las fechas abiertas, o bueno, el rango de fechas. Y ya me indica que tengo hasta 21 cruceros que coinciden con mi búsqueda. Le puedo mostrar hasta la duración. Quiero uno corto de 5 días, quiero uno de 6 a 9 días, o uno más grande de 9 días. Me voy a ir al corto, al de 5 días. Y me marca ya ahora solo 10 cruceros. Antes me daba 21, ahora pongo con el buscador. Y ya me está dando la información que solo son 10 cruceros. Ya mi búsqueda se hizo más reducida porque estoy ocupando los filtros. Entre más información yo haga en el filtro o esté ocupando los botones de los filtros, me va a dar más rápido la información que yo requiero. Y miren, desde aquí puedo encontrar toda la información. El nombre del barco te dice Disney Wonder. Desde aquí se puede ver el itinerario. Podemos ver el mapa. La salida me marca que es 17 del 07, o sea, del 7 de julio. Y regresa o termina el 22 de julio. Me da el nombre del barco. Las estrellas con las que está calificado este barco. Me da otro nombre, Disney Dream. Del 26 al 29 de julio. Bueno, otro barco, también aquí ya me indica el itinerario. Por ejemplo, me voy a bajar para que vean los últimos. O sea, hasta aquí yo puedo ver todos los resultados que me está dando con un solo, con darle la información en el buscador y sin estar firmada. Aún no me firmé. Solo entré a la liga. Solo entré a la liga y no me he firmado. Ahorita con esto yo ya puedo filtrar por precio, por fecha. Puedo filtrar ya por el nombre del barco. A lo mejor yo ya sabía qué barco. El pasajero me indicó que estaba buscando el Disney. Miren, le pongo Disney y a lo mejor él me dijo, sabes que yo solo quiero el Disney Fantasy. Y aquí solo hay uno. Para toda esa solicitud ya me sale que está el Disney Fantasy el 7 de agosto y termina el 10. El 10 de agosto quiero ver el itinerario. Le doy un clic y me sale su información. ¿A qué hora sale el barco? Es horario local. Todas estas informaciones que ustedes vean son las correctas o toda esta información es la real porque estamos entrando ya al detalle de la naviera. Me indica que el barco está saliendo 15.45. Recuerden que tenemos que estar, pues es como hasta en los vuelos o las aeroles. Más de 3 horas antes de estar ya ahí en el muelle, ya estar haciendo tu registro en el puerto. Van a Nassau, Castahueykei, que es la isla privada de Disney, y Puerto Cañaveral. Regresan a las 7 y media, pero no porque regresan a las 7 y media, todos bajan a las 7 y media. No, van por secciones, por colores, pero desde las 7 y media de la mañana que llega el barco, hay que considerar unas 2 horas en lo que ahora sí todos los pasajeros van bajando, van tomando su equipaje y ya termina, ¿no? Por si ustedes consideran hacer los traslados al finalizar el crucero, el que consideres 2 horas después de que el barco ya llegó, para que no hagamos correr a nuestro pasajero ahí de ya, ya a las 8, ya está aquí mi trasladista y me está esperando y a lo mejor a él le tocó un color donde lo van a desembarcar un poquito más tarde, una hora después. Entonces hay que considerar estos, con esta información yo ya puedo adelantarme a ver el horario del vuelo a lo que lo voy a regresar, si el pasajero se va a querer quedar un día o dos días posterior al crucero, o recomendarle hacer actividades, entonces esta información la voy a poder hasta copiar desde aquí, es muy fácil de entrar, la voy a poder copiar o la voy a tener desde aquí. Miren, vamos a entrar a esta información, solo le doy clic en el botón amarillo para ver la disponibilidad, ya vamos a entrar al detalle para que vean que de esta salida me está dando la información real de la naviera. Esta es una foto del barco, de este barco que se tomó de Disney Fantasy, es así, a ustedes hasta pueden mostrarle la pantalla a su pasajero para que vea las fotos, vamos a poder entrar al detalle, ya está la salida, seleccionamos que fue el 7 de agosto, no son dos pasajeros porque ellos van en familia, entonces yo tengo que mover el rango de la edad de los pasajeros, le pongo aquí la edad de los niños, le doy a aplicar, para que me desglose qué categorías y el precio, este precio, ustedes se van a percatar, es una tarifa cotizada en moneda nacional, MXN, en pesos, para que tengamos un rango de tarifa. Esta tarifa de la categoría interior 11 coca, es la información que me da la cabina, pero tengo la facilidad de encontrar todas las categorías que tiene este barco de Disney, tiene otra categoría interior 11 bravo, la 11 alfa, tengo la exterior, a lo mejor ya empiezo a ver las cabinas que ya son exteriores, exterior deluxe, hasta tenemos el balcón, a lo mejor el pasajero ya en específico me pidió un balcón o me pidió una familiar, una veranda, deluxe veranda, que son ya los balcones, y empezamos a ver los montos, si todos alcanzan a seguirme, los montos que tengo aquí son costos aproximados, son tarifas del rango del listado de la naviera, pero me está dando este rango de tarifa, pero lo único o el último paso que les voy a pedir que nos den oportunidad solo es de reconfirmarlo con mis compañeros de call center. Aquí por entrar a este botón, si yo ahorita le aprieto, recibe tu presupuesto final, es porque me va a mandar un mensaje donde yo voy a elegir o le estoy pidiendo a mis compañeros de call center, ahí del departamento de cruceros, que me manden la cotización final de esta salida del 7 de agosto, cuatro pasajeros, ya con la edad de los niños, y que quiero un camarote o quiero una cabina interior. Ellos me van a regresar mi cotización, pero si se dieron cuenta fue muy rápido, yo solo por poner las fechas puedo ver todo este listado de costos, y a tu pasajero le vas a indicar que, bueno, esta es una tarifa de ejemplo, es un rango de lo monto, y ya nada más esperaríamos, porque recuerden que todo se va de la mano con el tipo de cambio, al momento de hacer la reservación, cuánto nos pide de anticipo, la temporada, si es una salida que ya tenemos muy cercana, que ya está muy próxima la fecha del viaje, es probable que ya nos esté pidiendo el 100% del pago total de la cabina, pero si es una salida más alejada, o una salida que tenemos bastante tiempo, ya empezamos con el rango de los tiempos límites, te da tiempo límite de un anticipo, hasta el 50% y hasta llegar al final, hasta el 100% donde ya tenemos que cubrir el total de la cabina. Entonces, aquí con este cuadrito que les estoy mostrando, es muy fácil, yo con esto ya tengo un aproximado de lo que mi pasajero debe tener como su presupuesto, y lo vamos a poder pedir. Y aquí, si yo le doy el clic ahorita, recuerdan que les mencioné que aún no me había firmado, aún no había entrado a mi usuario y mi contraseña. Entonces, desde aquí, cuando ustedes ya tengan su acceso, su correo y su contraseña que ustedes decidan crear, ya por tener esto, vas a recibir la información en tu correo electrónico. Damos, por favor, 24 horas máximo para que se mande la cotización, o hasta comunicarnos al call center. Decir, mira, ya busqué, ya verifiqué en Acuatic, me interesa este, pero a lo mejor quieres dos, quieres la categoría interior y también quieres un balcón, lo puedes pedir, lo puedes pedir ya sea por teléfono o haces dos ejercicios. Te pasas a los dos y vas a tener que recibir dos presupuestos, porque cada presupuesto, cada cotización va a llevar un número de localizador o un número de seguimiento. Entonces, es importante que anotemos esa referencia, porque es como vamos a darle seguimiento cuando ya se pida una cotización en mi call center, con mis compañeros del departamento de cruceros. Ahorita, en cuestión de esta información, me voy a bajar un poquito más hacia el menú de cómo está la información. Ya entramos al detalle del itinerario, se los mostré también. Y vamos a entrar con la ficha técnica, vamos a ver las fotos de la naviera. Está abriéndome otra pantalla, otra pestaña, pero porque ya estoy entrando al detalle, ahora sí, ya estoy entrando al detalle de las, este, aquí está, al detalle de todas las cabinas. Me estoy metiendo a la información de toda la categoría que tiene el barco, por ejemplo, ya poder darle clic aquí. Vamos a entrar a todas las fotos reales de esta naviera. Vamos a poder ver una ficha técnica, cómo está este barco. A lo mejor lo más sobresaliente del barco es que tiene tobogán. El tobogán se llama Aquadoc, los espectáculos o hasta el tipo de restaurantes. Aquí nos está marcando una ficha técnica de Disney Cruise Line, las películas o todo lo que ustedes le pueden leer y dar de información al pasajero. Con darle otro clic aquí abajo, ya estoy entrando a la ficha técnica del nombre de la naviera, es Disney Cruise Line, cinco estrellas está catalogado, el barco o la bandera que trae el barco es Bahamas, es en inglés, la capacidad de este barco es para 4,000 pasajeros. ¿Cuántos llevan de tripulación? Son 1,458. Tenemos los servicios. En los servicios viene cortito, pero le tenemos que dar clic aquí abajo en el botón para que podamos ver todos, todos los servicios con los que cuenta. Cuenta con ascensores, cuenta con 13 bares, pueden festejarse bodas a bordo, cine, discoteca, cuenta con guardería, salón de belleza, el spa. Miren, aquí dice Wi-Fi. El Wi-Fi es con pago. También está permitido a lo mejor él o los pasajeros que quieren masaje, los restaurantes, cuántos restaurantes cuenta, animación para niños, teatro, toboganes, camarotes con discapacidad o que son más amplios y tienen más facilidades aquí para las personas con alguna discapacidad. Ellos tienen 25 camarotes adaptados y hasta si están solicitándote alguna dieta en especial o que no pueden comer lácteos o que es comida kosher, no sé, cositas, así como un detalle en los servicios. Ya lo tengo aquí en la información y puedo entrar a los camarotes. Puedo ver todas las fotos de los camarotes interiores, los exteriores y hasta las suites, balcón y suites. Estas fotos son las reales. Si se dan cuenta, yo no me he firmado, he estado, todo lo estoy haciendo desde el usuario, entré desde el botón de café Megatrave y yo desde aquí ya puedo ver la ficha técnica de cada cabina. ¿Qué es lo que tiene esta cabina? La deluxe veranda me marca que están en esta cubierta y cuántos pasajeros pueden tener adentro o pueden la ocupación, va del rango de uno hasta cinco pasajeros, que tiene lo del sofá cama, dos literas, tienen aire acondicionado, minibar. En estas fotos podemos ver el detalle con estos íconos, podemos ver el detalle de la cabina y aquí está lo que quería mostrarles. Pues bueno, espero que con la pantalla todos me estén viendo bien, que estén viendo la información, que sea legible. Si ahorita tienen alguna duda, de verdad, estoy al pendiente del chat, estoy volteando aquí a la pantalla, por si ustedes tienen alguna duda, con gusto me pueden escribir en el chat y lo podemos ir leyendo. Me estoy pasando al mapa, al mapa de las cubiertas de este barco de Disney Fantasy. Yo estoy dándole un clic aquí abajo y podemos ver cómo está el mapa. Miren, este es el mapa del barco y ya estoy en el puente 2. El puente 2 es como, vamos a ubicarlo como un hotel, de abajo hacia arriba. Entonces estamos en el piso 2. Y estas son las cabinas que tengo. Miren, voy a aumentar el zoom de esta pantalla para que sea más legible, porque sí está muy, está pequeñito, pero es importante a lo mejor la información que les va a servir para que empiecen a ubicar las cabinas. En el puente 2 tenemos la cabina 2035 y la 2033. Está en chiquito, pero este es el logotipo de discapacitados. Estas cabinas están aquí, muy cercanas al área de elevadores, muy cercanas de las escaleras. Esto es para que ellos tengan la facilidad de desplazarse. Miren, la 2007, la 2507, son cabinas que están muy cercanas a los elevadores. También tenemos las cabinas que se conectan. A lo mejor está muy chiquito. No les quiero hacer así el zoom muy, muy grande para que no la vista. Lo permitamos, lo permita ver. Vamos a checar, a ver si un poquito más. Miren, aquí, por ejemplo, la cabina 2512 se conecta con la 2514. Tiene un triangulito. Esta simbología ya es interna de cada naviera. Cada naviera puede poner una simbología, pero te puede decir cuáles son las que se conectan. Estas dos se conectan. Las de aquí se conectan. Miren, la 2507 se conecta con la 2511. Se conecta la 2021 con la 2023. Estas dos también se conectan. O sea, donde tenga como el simbolito de una V, una flechita, esto es de que esas dos cabinas se están conectando, porque a veces van familias. Y en el acomodo, pues, bueno, ya tú sabes que tus pasajeritos quieren estar. Cuando vamos en familia, queremos estar como todos cercanos, ¿no? Unos a otros y puedan conectar. Si es una familia de seis, en una pueden ir cuatro y en la otra es una doble. Doble más cuádruple o tres y tres. Pero, pues, bueno, esto de las puertas, ¿no? Que se conectan, les va a servir. Hay una duda en el chat. Miriam García. ¿Hay diferencia de tarifas para el primer? Exacto, Miriam. Todas las navieras siempre te van a cotizar el primer y segundo pasajero. Casi siempre es el rango de tarifa como el más alto. Y por lo regular, meter a un tercer y cuarto pasajero, ellos están pagando una tarifa menor. Ese también influye la edad de los niños. O por el número de pasajeros que tú estás cotizando. Hasta ahorita en Aquatic, solo podemos meter a cuatro. Hay, como lo que estoy viendo ahorita, el ejemplo que les quise mostrar es que hay cabinas donde podemos meter hasta cinco pasajeros, hasta seis pasajeros. De hecho, hay cabinas suites que hasta pueden entrar hasta ocho pasajeros en la misma cabina, pero porque ella es una suite. Pero esto, toda esta información, lo que estamos tratando de Aquatic es de que ustedes vean que es muy fácil de entrar al detalle de la información, de que vean que es fácil entrar a cómo ver las fotos, pero ya para hacer la reservación, para eso están mis compañeros expertos de cruceros, que te van a poder apoyar y dar la información. Ahora sí, la información de el, vaya, te van a poder dar como la información total a esta cabina, sí le podemos meter cinco pasajeros, seis pasajeros. A esta cabina es la que tengo disponible y te van a poder dar todo el detalle de la disponibilidad real, porque ahora sí vamos a estar entrando al sistema de la naviera. Entonces, yo lo que les pido aquí es de que si tú quieres el desglose de cada pasajero, con gusto te lo van a poder mostrar, pero ya al momento de tener una, para ya tener a lo mejor una solicitud en específico, como esto, que tú ya sabes qué barco, ya sabes la salida, ya sabes hasta la categoría. Tu pasajero quiere en el interior y ya nada más pides el desglose de los costos. Hay navieras que tienen hasta promociones, hay navieras que nos han dado la promoción de tercer y cuarto pasajero, van gratis, solo pagan sus impuestos. Se me ocurre, no sé, a lo mejor hasta te están dando un porcentaje de descuento, que te dicen el tercer y cuarto pasajero solo pagan el 40, o hay otras navieras que te dicen, no, todos tienen que pagar este monto. Entonces, cada naviera tiene su diferente costo, pero por eso mis compañeros de cruceros, con mucho gusto los van a poder apoyar. Hasta aquí vamos con el mapa, el mapa de las cabinas. Aquí quiero mostrarles los puentes, los puentes que ya tenemos, y ustedes van a ir ubicando. A mí esto se me hace como muy, muy fácil, o me gustó mucho la herramienta, porque dije, bueno, ya voy a poder ubicar dónde queda el teatro, o ya sé en qué puente están todas las habitaciones, todas las cabinas, ¿no? Puedo ver desde la popa, que es la parte de atrás, o me voy hasta adelante, hasta la proa, y voy a poder ubicar, cuando ya mis compañeros de cruceros te digan, mira, tengo la categoría tal, y está en color azul, y ya tú empiezas a ubicar tu numerito de la cabina. A lo mejor entrando aquí al mapa, tú ya decides, bueno, vamos a asignarles, a lo mejor te da todo este rango de azules, y tú dices, bueno, darles la cabina 70, 74, esa me gusta porque está muy cercana a los elevadores. Entonces, con esto del mapa, ustedes van a poder entrar a cada detalle, todo esto es con todas las navieras, todas las navieras, las voy a mostrar aquí arriba, me voy a regresar al inicio, con todas estas navieras van a poder ver todas las navieras que se están manejando, solo hicimos el ejercicio de Disney Cruise Line, pero tenemos más opciones, tenemos Royal Caribbean, Celebrity Pullman Tour, MSC, las navieras, hasta navieras fluviales, o navieras de lujo, también lo tenemos, los invito a que entren a esta página, desde Café Megatravel, van a poder entrar más rápido, y miren, aquí están las navieras, las navieras que tengo es, solo por darle un clic, voy a poder ver MSC, Costa, Pullman Tour, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Holland, Princess, lo que vimos ahorita de Disney, Cruise Line, Celestial, ya aquí ya empieza el otro menú, compañías fluviales, son navieras un poquito más chiquitas, solo son dos, Panavision y Politours, y las navieras de lujo, Kunar, Celebrity, Seaboard, Regen y Oceanía, vamos a poder ver, si gustan, hacemos dos ejemplos, para que vean cómo están divididas, también vamos a poder entrar por destino, a lo mejor el pasajero, no sabemos qué naviera está allá, pero sí sabemos su destino, mi pasajero se quiere ir al Mediterráneo, o mi pasajero se quiere ir a las Islas Griegas, solo por darle un clic aquí, te va a decir todas las navieras, que están operando en estos recorridos, y también tenemos el último botón, que es ofertas, esto es también muy bueno, ahora que he entrado a darle clic, están bien separados, o están súper bien acomodados, porque podemos decidir qué quieres, es un mini crucero, un mini crucero de dos noches, o quieres un crucero para lunas de miel, crucero para viajes de puros novios, o algunas cruceros que nos están saliendo como de última hora, o algún pasajero que quiere viajar hasta septiembre, también lo vas a poder buscar desde aquí, entonces tenemos estos tres botones, que yo los invito a que le den clic, vamos a hacerlo del ejercicio por naviera, si gustan, y hacemos también el de, les quiero mostrar cómo se ve una compañía de fluvial, y me voy a pasar también a cómo se ve una compañía de lujo, vamos a ver los barcos que tienen, vamos a hacer el ejercicio, y pasamos después a cómo entramos desde mi usuario, en mi usuario es idéntico, todo es igual, solo lo único que me permite hacer es la cotización, solo me permite mandar el presupuesto, el presupuesto al correo electrónico, pero de ahí en fuera estamos igual, ahorita solo estoy entrando desde el usuario, por mi acceso de Café Megatrave, ya entramos a Politours, me marca cómo está la ficha técnica, los itinerarios, que se habla 100% español, a lo mejor esto yo no lo sabía, pero estoy aprendiendo más de esta naviera, las excursiones están incluidas, podemos ver más información, solo por darle un clic aquí, le voy a bajar para que podamos leer la ficha técnica, y miren te está dando, siempre vas a querer conocer cada rincón, te da una información su ficha técnica, solo con darle clic aquí en el más, vamos a poder entrar. Los barcos que tiene esta naviera, miren aquí están las fotos, se ve luego luego la diferencia contra un Disney, que ahorita entramos y es un barco grandísimo, o sea 4 mil pasajeros, y este vamos a entrar por ejemplo al detalle de MS, el nombre de Politours, Switzerland, aquí estoy con este barco, Politours me marca, puedo ver las fotos, desde aquí le doy un clic, me marca lo que es destacado de esta naviera, es que es un salón, bueno cuenta con un salón panorámico, biblioteca, y el área del solarium, en la parte de arriba, miren aquí está, aquí luego desde la ficha técnica vamos a poder ver, que Politours, esta categoría es como 4 estrellas, son países, la bandera que tiene es de Países Bajos, el idioma oficial es español, ¿cuántos pasajeros le caben? le caben 108, y son 29 personas en la tripulación, cuenta con ascensor, cuenta con dos bares, biblioteca, los restaurantes, y la bandería, o bueno el restaurante, pero miren vamos a entrar a la foto, esta es la foto del restaurante principal, foto real, es un camarote exterior, ¿cómo se ve el camarote? ¿cómo puedo ver una mini suite? la foto de la mini suite, esto ya es una suite, las bebidas, la biblioteca, eso es como para otro sector, otro tipo de pasajeros que te lo solicitan, pero lo tenemos a la mano, aquí solo con darle clic, ya estoy aprendiendo más de información de una naviera fluvial, el itinerario, ahorita vamos a entrar al itinerario, el bar, bueno son las fotos, le voy a dar aquí el clic en cerrar, para que veamos cómo está el mapa, son las cabinas que ya vimos, también desde allá arriba las fotos, el detalle de cómo está por dentro cada categoría, las cubiertas, miren son dos puentes, no necesito hacerle el zoom, aquí se ve grande la información, aquí solito ya puedo ver cómo está el área, miren el área del plano orientativo, la proa y atrás la popa, y aquí está, vamos a entrar a, aquí está la información, lo más destacado, el solario, también me viene abajo, más información, a lo mejor, este barco no es el que estaba buscando, y yo necesitaba el pair, el Swiss pair, entonces solo por darle clic, me va a mandar a la información de la naviera, yo decido qué barco es el que quiero empezar a revisar, desde aquí, todo este, vamos a entrar a la información, ver todos los cruceros de este barco en específico, solo para hacerles este ejercicio, y después me paso al de una naviera de lujo, aquí por ejemplo, ya tengo el rango, el pasajero ya sabe cuándo va a viajar, vámonos por ejemplo, en octubre, el pasajero solo puede viajar en octubre, y no, no me está saliendo ese rango, déjeme revisar, cuándo está el, este, este barco, cuándo empieza el itinerario, a ver, vamos a darle un rango abierto, vamos a ponerle desde, desde el 3 de julio hasta septiembre, que se vaya por fecha, no, no está en esa temporada, vamos a buscar por precio, a lo mejor por temporada, me dice que no, vámonos desde este, desde este día, hoy estamos a 28, y vámonos por, hasta agosto, que me dé toda la información, y buscar, a ver, hay una pregunta, en lo que me está saliendo la información, de este barco, por tengo que quitar el rango de precios, vámonos a regresar aquí, y este barco me está dando la información, de que no está en, vamos a buscar, politours, la duda que tengan, ahorita me voy a pasar al mapa, y vamos a buscar, una pregunta, si el cliente es una empresa, que va a rifar un viaje en crucero, se puede dejar abiertos los nombres, bueno, la mayoría ya de las, al momento de hacer una reservación, es como el vuelo, ya tenemos que dar una, una, este, un nombre, un nombre final, tuve un, un, hace tiempo, tuve un caso muy similar, pero, creo que te estaban dando, un rango de fecha, creo que te estaban dando, un rango de fecha, donde pudiéramos poner el nombre, a lo mejor, podíamos poner un nombre tentativo, podemos poner el nombre, del dueño de la empresa, no sé, algún nombre de un, de alguien de la oficina, y después que se pudiera modificar, antes de que se cerrara la reservación, pero este norma, lo pides al momento de hacer el, la solicitud, al momento de hacer la solicitud, para que se mande el mensaje a la naviera, a lo mejor la naviera nos puede apoyar, nos puede apoyar indicando de que, se va a poder modificar, porque es como un regalo, no es como, es una rifa, pero, este, recuerda que, en cruceros, pues bueno, entre, con más anticipación lo hagas, vas a poder encontrar, mejores costos, vas a encontrar, también, disponible, no, la salida que están buscando, pero, esta solicitud, no la haces llegar, lo, nada más lo canalizo yo con la supervisora, porque no te quiero dar una información incorrecta, pero sí podemos apoyarlos con, este, pues bueno, de que tu venta se logre, que en esta empresa, puedan rifar, este, este itinerario, el barco que quieran, en el crucero, no, para que lo den como en su rifa, sería una buena, es una buena manera de incentivar, no, también a sus, a sus empleados, entonces, lo, lo podemos solicitar, si me regalas por correo electrónico la información, o con tu ejecutivo comercial, que le indiques, miren, en la capacitación, este, me interesaría saber, qué naviera, o hasta qué fecha, puedo pasar el nombre del ganador, entonces, no hay problema, no lo hacen llegar, y con mucho gusto, lo empezamos a revisar, entonces, vamos a pasar aquí a la información, me voy a regresar tantito, para que veamos la naviera, de PoliTours, porque yo le apreté mal las fechas, y no me metí al, al des, a la naviera que, que este, con la fecha que quiero que me marque, la fecha abierta, y me voy a pasar, si gustan, a otro que, que quieran que hagamos una cotización, que hagamos, como el paso final de una cotización, no sé, de otra naviera, estoy al pendiente, si ustedes me avisan, o quieren que lo chequemos, con gusto lo podemos revisar, informenme, y lo podemos solicitar, entonces, ahorita, estoy como, en el detalle, déjenme checar, algún barco que pueda seleccionar, para que entremos al detalle, si tienen alguna otra duda, no sé si están, este, revisando ahorita, ya, ya han solicitado, su acceso a, a Cuotic, si no lo han solicitado, les voy a indicar, mientras los pasos, que nos están pidiendo, para el proceso de alta, requerimos, el nombre, nombre del ejecutivo, el nombre del vendedor, que quiere el acceso, el correo electrónico, de este vendedor, nombre de la agencia, y teléfono de la agencia, de preferencia, que sea teléfono fijo, pero, si no tienes ahorita, el teléfono fijo, o nos quieres dar también, el celular, que mejor, con estos cuatro pasos, vamos a poderlos dar de alta, les pedimos, por favor, que esta información, se la hagan llegar, a su ejecutivo comercial, y si no, este, no tienen a la mano, el nombre de tu ejecutivo comercial, aquí les estoy poniendo, mi correo electrónico, es mi correo, como promo cuatro, arroba megatravel.com.mx, yo estoy en el área, de promoción y marketing, y con mucho gusto, los voy a poder, atender, que me indiquen, este, que cuantos accesos quieres, quieres que sea para una sola, o todos los integrantes, de la agencia de viajes, que están en ventas, lo podemos hacer, aquí está el correo, promo cuatro, arroba megatravel.com.mx, se los voy a dejar aquí, para que me puedan escribir, por favor, y con mucho gusto, yo estoy al pendiente, estoy al pendiente, de que les demos el acceso, a su, a la plataforma, y vamos a hacer otro ejercicio, para que puedan ver, que estamos ya, con el acceso a, a la importación, aquí está, miren, de PoliTour, estoy viendo, en la búsqueda, no me está saliendo, el detalle de la, de la cabina, solo me está dando, el rango de las tarifas, que maneja esta naviera, pero lo voy a reportar, con este, con los chicos, de cruceros, para que me puedan apoyar, porque no sé si esto, se va a solicitar directamente, solo nos están dejando ver, el itinerario, perdón, solo nos están permitiendo, ver los puros barcos, no nos está dejando entrar, como a la reservación, o para poder verificar, los costos finales, o el itinerario, eso me dan oportunidad, por favor, yo voy a tener anotado, a las personas, que se conectaron ahorita, tenemos 15 asistentes, y estoy, este, ya voy a tener a la mano, sus correos, entonces yo les voy a mandar, este, el, un, un ejemplo, les, les tengo que enviar, el directorio de ventas, el directorio de ventas, y, el, lo de, les voy a mandar la información, de PoliTours, este, nada más para saber, de estas navieras fluviales, si esta es una solicitud, diferente, cómo no lo están procesando, porque, no me abrió, no me abrió el mapa, y no me abrió el itinerario, vamos a ver, todos los cruceros, de la naviera, me pasé a una naviera, de lujo, para que vean también, cómo está la diferencia, o cómo tenemos, la búsqueda, de las navieras de lujo, aquí sí, ya me salen los cruceros, miren, me está dando, 315 cruceros, que tiene esta naviera, y ya lo puedo separar, por el recorrido, puedo marcar, por fecha, aquí sí, yo también puedo decidir, a lo mejor, el pasajero, está haciéndolo, con mucha antelación, y él quiere viajar, a este enero 2020, él me dice, que sólo puede viajar, en enero 2020, y miren, me aparece, que hay 7, 7 cruceros, encontrados, para esa fecha, entonces, yo ya voy a poder vender, cruceros del 2020, me aparece, este barco, que es el, 7 Seas Explorer, el 7 Seas Voyager, vamos a ver, más abajo, hasta este, el 7 Seas Navigator, por ejemplo, este me dice, que sale el 23 de enero, 2020, y termina el 28 de febrero, esta naviera, y viene el rango de tarifa, este es el rango de tarifa, que ustedes ven, es en moneda nacional, en pesos, y es de la más económica, o de la categoría, más económica, por lo regular, ponemos, de la interior, hacia, hacia arriba, aquí ya me aparece, ahora sí, ya estoy entrando, al detalle, de la cabina, este barco, me marca, como, 37 días, con razón, tiene ese costo, 37 días, desde Sidney, el mapa, no aparece aquí, pero sí tengo el itinerario, miren, tengo todo el itinerario, aquí abajo, me voy a ir bajando, poquito a poquito, pero, podemos mostrar, todo el itinerario, el día 1, inicia en Sidney, y todo lo que va recorriendo, Brisbane, a verlo, está, perdón, perdón, no desvíe las llamadas, discúlpeme, ya estoy con mi ruidero, aquí, y tengo todo, todo el itinerario, estoy por día, ah, algo que se me había pasado, vamos a, vamos a entrar al itinerario, alcanzan a percatarse, del número, miren, en el número 1, estamos donde dice, Sidney, ¿qué creen que esté pasando, en el número 2? Porque, de aquí ya se saltó al 3, 4, aquí ya no tengo el 5, 7, aquí ya también me falta el 8, ¿qué creen que esté pasando, en el número, en el día 2, en el día 5, en el día 8, en el día 11, bueno, ahorita porque estamos, en un itinerario, súper grande, pero, ¿qué creen que esté pasando? Exacto, Miriam, exacto, es correcto, están en alta mar, están navegando, entonces, esta es la información, donde podemos, entrar aquí, con el detalle del itinerario, podemos revisar, que los barcos, este, todos cuentan con, la mayoría cuentan con, noches navegando, o todo el día están navegando, para que aprovechen, las instalaciones del crucero, entonces, aquí, esta información, espero que les sea útil, que puedan estar entrando, a ver el itinerario, igual, procedemos al paso, de que son dos pasajeros, o en total son tres, y dependiendo del acomodo, le doy a aplicar, y me, me vuelve a recotizar, o me está dando la información, de la categoría, por ejemplo, me sale, este barco, me dice, las categorías que tienen, yo ya no me tengo que meter, como el detalle, de cada uno, no, de, no, no sé con qué categoría, pero, yo ya sé qué rango, tiene, la categoría deluxe, suite, la letra golfo, contra una deluxe, suite, eco, o a lo mejor, me paso a una penthouse, suite, coca, y todo esto, lo puedo ver desde aquí, y podemos solicitar, la cotización, todo esto es para que ustedes, tengan la información, y podemos solicitar, el presupuesto, ya, al finalizar, ya cuando tengamos, tu acceso, me avisan, por favor, no me está saliendo, el arroba, arroba, me trae, la verdad, yo tengo, aquí está mi correo electrónico, es como yo tengo, mi usuario, me está quedando mala, no me sale el arroba, aquí está, listo, este es mi correo electrónico, para que puedan, por favor, si gustan, anotarlo, y este, me avisen, para darlos de alta, con su usuario, y contraseña, promo, 4, medatravel.com.mx, sí, sí, estoy bien, listo, vamos a, a entrar, para que, él, porque no me salía, mi contraseña, permítame un minuto, vamos a entrar, por lo electrónico, gracias, miren, fue muy rápido, ya me llegó, lo de valida, tu cuenta, para que podamos, entrar a la, aquí está, me llegó muy rápido, código de validación, vamos a copiar, y pegar, pero es, para validar, mi cuenta, para que yo pueda, entrar al acceso, dice que no está, como 4, nada más que me dé el acceso, para que podamos ver, cómo me sale, el presupuesto final, es muy fácil, solo le de, yo decido, qué cabina son, la que quiero entrar, con qué cabina voy a poder, entrar a hacer la solicitud, y ya voy a entrar aquí, ya entré, ahorita yo ya estoy, así ustedes van a poder entrar, cuando ya tengan su acceso, te va a salir esa, palomita, te va a indicar, que este, se solicitó, vieron que fue muy rápido, ya salió, aquí yo tenía, todo el desglose, de la tarifa, yo tenía todo, en, como en color amarillo, me apareció un botón, de que quería el presupuesto, como ya me firmé, y ya entré con un usuario, y mi contraseña, este, fue muy rápido el acceso, es que yo le di clic, a otro botón, pero, solo necesito mi correo, y mi contraseña, yo soy, yo soy quien decido, qué contraseña voy a entrar, y este, Megatravel ya te manda, el mensaje, de que recibieron, la petición, que muchas gracias, por haber solicitado, esta cotización, y te da un resumen, este, si se alcanzan, a ver acá arriba, este es tu número, de petición, esta es, si le quieren, quieren guardar la imagen, o quieren guardar el número, este es, como el seguimiento, a la petición, la petición, es una cotización, únicamente, y yo, tengo el resumen aquí, les pedí, que me cotizaran, el 23 de enero, del 2020, el barco, el nombre del barco, el, el Seven Seas Navigator, el nombre, aquí el logotipo, de la naviera, puedo volver, entrar al detalle, puedo ver los servicios, otra vez, este es un resumen, y solicitamos un camarote, de Lux Veranda, está, miren, está pendiente, el camarote, y son dos adultos, esta es la tarifa, que me da en moneda nacional, porque, porque lo solicitamos, solo como, una información, entonces, no está reservada, no hacemos ahorita, reservación, con esta naviera, pero, ya me dejó mandar una cotización, y yo solo, nada más voy a esperar, a que me estén mandando la, la cotización, hasta este momento, tienen alguna duda, ya con esto vamos a finalizar, la capacitación, este, si tienen alguna, información que gustaría, que revisáramos, alguna otra duda, es el momento, porque, pues bueno, ya con esto, no, este, no me gustaría que pasáramos más del tiempo, pero es, es muy fácil, de estar ocupando, Acuotic, ya estando, en ustedes, con su usuario, y su contraseña, ya nada más, vas a entrar, y vas a volver, a regresar al menú, vas a poder entrar, a solicitar, toda la información, vas a poder solicitar, las cabinas, vas a poder ver, fotos reales, de las categorías, los barcos, los restaurantes, toda la información, hasta ofertas, si están buscando, alguna oferta, también lo vas a poder buscar, desde esta sección, y ya entrando, con tu usuario y contraseña, lo que pedimos es, que te manden a tu correo electrónico, al correo que registraste, ahí es a donde te van a estar localizando, y te van a mandar, la cotización que pediste, para que mis compañeros de crucero, ya te digan, mira, esta es la cotización, y tu venta se cierra, o se pueda cerrar, la, la, la venta, sí, Norma, esta, eh, esta tarifa, solo es de todo el crucero, este es el total de la cabina, hay navieras, que nos están cobrando, las bebidas, por ejemplo, Pulmantur, si tiene lo de las bebidas incluidas, pero hay otras navieras, que hay que comprar, un paquete de bebidas alcohólicas, o, las excursiones, estos son extras, excursiones, las propinas, y las bebidas alcohólicas, o paquetes de bebidas, son cosas, que podemos reservar, directamente, y habrá así en la página web, de cada naviera, cuando ya tengas tu clave de reservación, son extras, que tu pasajero, si los quiere pagar desde México, lo va a poder hacer, pero, la solicitud es, desde el, ya cuando tienes la, la clave de la reservación, nos ahorra buen de tiempo, Grisel, sí, y ya se comunican con nosotros, para darnos el presupuesto real, exacto, y a lo mejor, te dan alguna nota, oye, este, de este barco, recuerda que, tienes que, este, pedirle, no sé, se me ocurre uno de Sudamérica, y que el pasajero va a Brasil, y que le piden la, la vacuna, o algo así, se me ocurre como información, ya final, pero sí es cierto, esta herramienta, acuática, es para que ustedes puedan, entrar al detalle, de cada naviera, puedan ver las fotos, puedan ver las categorías, y puedan ver el mapa, real de ese barco, entonces, vamos aprendiendo mucho, esta herramienta, es, es un, es, es, es importante para nosotros, que ustedes la exploren, si nos piden sus accesos, ahorita, por el momento, nosotros estamos dando los accesos, a toda la gente que ustedes nos indiquen, de, de sus compañeros de ventas, este, es importante que lo hagamos, entre más rápido, llegue la solicitud de tu alta, para que se te, por lo regular, estamos tardando una semana, en mandarles, por correo electrónico, sus usuarios, sus contraseñas, por favor, si no les llega tiempo, avísenme, ahí está el correo, ahorita, ya, finalizando esta capacitación, les voy a enviar el directorio, y aparece ahí también, el correo electrónico, de la supervisora de cruceros, que es Carmina Ríos, y todo su equipo de ventas, que con mucho gusto, entre más utilicen a Cuotic, pues, nos vamos a ir haciendo expertos, en cruceros, si tienen alguna otra cosa más, tienen alguna duda, por favor, indíquenmela, ahorita ya con esto, estamos finalizando, ya la capacitación, les agradezco mucho su tiempo, recuerden que en Café Megatravel, vamos a tener, este, cargadas las guías, esta guía de, guía rápida de Cuotic, los invito a que entren, entren a los videos, si por alguna situación, no, este, se me pasó ver, algún otro punto, como, como recuperar mi contraseña, o, o quiero ver más información, de los puertos, son cuatro videos, que les va a servir mucho, los invito a que, a que entren a Cuotic, me reitero a sus órdenes, yo soy Isabel Rosales, estoy en el área de promoción, y marketing, les agradezco su tiempo, y deseo que tengan una bonita, un bonito día, una bonita tarde, muchas gracias. Miriam García, tu duda, ahorita que estoy leyendo, es, necesitamos primero, que nos mandes, tu solicitud, de los datos, que es, nombre, del vendedor, el correo electrónico, del vendedor, nombre de la agencia, y teléfono, con estos cuatro pasos, nos los pueden mandar, y, les damos su acceso, de Acuotit. Gracias, muchas gracias, ay, gracias también, a ustedes por su tiempo, por estar aquí, gracias también, saludos, saludos a todos, me despido de todos, les agradezco, el haber estado aquí, en la capacitación, Andrea López, Andrea Ofelia Cisneros, Danae González, Gaby, Gaby Leal, Grisel, Lilia Espinosa, Lucero Alondra, Mariana Gómez, Melina Aguirre, gracias, Miriam, Miriam Jiménez, tenemos dos Miriam, Miriam García, Norma, Teresa y Viviana, muchas gracias, gracias por que se hayan conectado, muchas gracias, Marianita también, y les deseo un bonito día, que tengan mucho éxito en sus ventas, gracias, hasta luego. gracias,